Para doña Rosita y comitiva, por ahí nos acompañan también, saludito en la buena, gente maravillosa, a ver quién es ese por acá, manden saludos especiales, dice... Allá para Valeria Morales Sánchez, la FAN, FAN es el número uno de la candela allá, para Valeria, saludito a Valeria Sánchez, la FAN, comparen, con decirles que el cumpleaños que viene, Matica va a ser candela, nuestro asunto va a ser ahí en su casero. Tras y de la audiencia de nosotros, para Marli, para Marli López Reyes, y su madre en la profesora de seguridad por allá, un abrazo que viene para ellos, para doña Rosita y toda la gran familia, que ya están diciendo esa visita de la abuela, señoras y señores. Vamos a hablar algo romántico para todos los brazos enamorados, como el tuyo, y como el mío en esta maravillosa noche de fiesta, noche de grabación, por supuesto, de la Escuela Secretaria Técnica Número 62, de Jarapa, la Marqués de Oaxaca. Para el personal de la técnica, hombre, para nuestro sabor por allá, y comitiva. Para el profesor Cordero, y comitiva que nos acompaña todavía, mi gente para la vida, o sea, en esta noche de fiesta. Ok, le trajo más música, algo, topo romántico, para todos los enamorados. Llegó el romanticismo de musical Candela. ¡Suscríbete! 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 En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Tienes ganas de ir sin temor, hablas un poco de mí En tus manos, yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño, sentir que no se rica de mí En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Quisiera tenerte a mi lado, que sea que mi amor es muy feliz Mi vida te amo En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos No sabes amor como extraño, sentir que no se rica de mí En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Quisiera tenerte a mi lado, que sea que mi amor es muy feliz Mi vida en tus manos, mi vida en tus manos Amor Esa mujer me ha robado una ventana Y esa mujer me dejó sin ganas de matar Mi amor, le entregue todo, mi alma, mi vida y corazón, nunca pensé que me engañara y que jugara con mi pobre amor. Siempre confié en sus besos, en sus caricias y promesas de amor. Un santo que nunca quiso amarme, nunca quiso darme un poco de amor. Un santo que yo la quise tanto y rodó mi llanto. Cuando se aleja, y esa mujer eres tú, chiquita, hey, rígida. 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 Y esa mujer, nunca quiso amarme, nunca quiso darme un poco de amor. De esa mujer eres tú, chiquita, hey, rígida. Cuando se abre ¡Qué sí, yo! Porque es como DJ Todo el gruso ¡Ey! ¡Rico! Nunca quiso amarme, nunca quiso darme un poco de amor Esa mujer, yo la quise cantando, y lleno de mi canto, cuando sea alejado 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 Y lleno de mi canto Y lleno de mi canto, cuando sea alejado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Mérito de enfrente de la vela Intermediado M願. La cumbia en Marbella, debe empezar la cumbia en Marbella. Prende la vela, vela cumbiamba, pide candela. Prende la vela, vela cumbiamba, pide candela. Prende la vela, vela cumbiamba, agua, pide candela. Prende la vela, vela cumbiamba, pide candela. ¡Suscríbete al canal! Prende la vela, vela y cumbiamba, pide candela Prende la vela, vela y cumbiamba, pide candela ¡Marcha! ¡Se suena pero se goza! ¡Arriba, chiquito! ¡Qué maravilla suya! ¡Gosh, cariño! A todos los egresados, felicidades muchachos, jóvenes, a los profesores, a los padrinos, a los padrines por allá, a la mañana de Catela Feliciana Yuselín, nos lo ha subido fuerte, por supuesto, mil gracias por invitarnos a esta enorme fiesta de la técnica 62, señoras y señores Ok, le vamos a dar a ver con la Carla, a ver, el mando pica ¡Muchas gracias, saludos para Jimmy! ¡Muchas gracias, saludos para Jimmy! ¡Muchas gracias, saludos para Jimmy! ¡Para Dicencio! ¡Muchas gracias para Jimmy! ¡Duene Barseca, departe de Gardeñas, formanías de grupo, muestra Gardeñas Son especiales para Gardeñas, pero a ver, un abrazo muy fuerte, a ver, quién le más importa Además, Ramit, ya que le enseñó ¡Gracias!